hola estás ejecutando illustrator y te muestra esta ventana que te impide ingresar al panel de diseño bueno te voy a mostrar la solución yo tengo la versión 2022 y bueno vamos a cerrar con este botoncito hay que cerrar toda la aplicación y bueno en el buscador vamos a buscar este término vamos a irnos a buscar el firewall vamos a seleccionar firewall de windows defender vamos a abrir este programita y que esperar a que se ejecute y bueno este es el apartado de el firewall de windows defender vamos a irnos a configuración avanzada en esta en esta columna de esta configuración avanzada y ahí mismo nos va a ejecutar esta ventana una vez que ya tengas esta ventanita de acá lo que vamos a hacer es darle reglas de entrada y reglas de salida vamos a a seleccionar primeramente reglas de entrada le hacemos un clic por ahí y vamos a irnos a este apartado a esta columna al lado derecho donde dice nueva regla vamos a darle una nueva regla para estas reglas de entrada le hago un clic por ahí y ya tengo esta ventanita acá mismo nosotros vamos a decirle que esté seleccionado en esta primera opción programa y hay que darle clic en siguiente acá en esta barrita hay que colocarle el nombre de nuestro programa para esto vamos a irnos a a inicio y acá yo voy a buscar illustrator voy a hacerle clic derecho y vamos a decirle que quiero abrir la ubicación esto para que hay que copiar el nombre exacto del programa y colocarlo en esa barra una vez que ya esté por acá este es el acceso directo del programa hay que hacerle un clic derecho para irnos directamente al programa no queremos la copia no queremos el programa mismo vamos a hacerle clic derecho y vamos a decirle nuevamente en abrir la ubicación del archivo acá nos va a llevar ya directamente al programa al eje cable y acá está la aplicación allá tú le haces clic derecho y vamos a decirle que quiero copiar como ruta de acceso hay que hacerle clic acá una vez que hayas hecho esto regresas nuevamente al firewall donde estuviste en esta barra le hacemos clic derecho y vamos a pegar el nombre del programa y la ruta entonces acá algo muy importante este texto o esta ruta aparece con estas comillas hay que borrar esas comillas que están al final y al inicio de toda esta ruta por ejemplo acá está la comida yo voy a borrar esto y bueno esa parte es muy importante luego de esto le hacemos clic en siguiente y también en esta parte hay que seleccionar la opción bloquear la conexión la última opción bloquear la conexión ahora hacemos clic en siguiente y nuevamente en siguiente y acá le vamos a colocar un nombre va un poder podemos colocar este mismo nombre de acuerdo entonces yo regreso por acá y vamos a decirle puede ser en mayúscula y luz trato lo dejamos así le colocas un nombre el nombre del programa y las monjes en finalizar una vez que ya finalices ya tenemos lista la regla de entrada ahora vamos a irnos a la regla de salida acá está la regla de salida seleccionamos y vamos a ir nuevamente hacerle clic en nueva regla vamos a agregarle una nueva regla y acá también vamos a hacer los mismos procedimientos que hemos hecho anteriormente vamos a hacer clic en programas y en esta barra de nuevo vamos a pegar el nombre de la ruta clic derecho yo ya tengo ya copiado y también recordarles que hay que borrar tenemos que borrar las comillas que están al final o y al principio no en este caso vamos a borrar sólo queremos la ruta no queremos que estén entre comillas y bueno hacemos clic nuevamente en siguiente y en esta parte también le hacemos clic en bloquear conexión y en el siguiente y acá también un nombrecito ilustrado finalizar y bueno ya tenemos ya nuestras reglas de entrada y nuestras reglas de salida ya podemos cerrar esta parte estas ventanitas que ya hemos terminado con esta operación vamos a abrir nuevamente el trayector yo tengo esta versión recordarles siempre deben de probar estos procedimientos con las versiones que tengo cuando puede esperar a que se ejecute en nuestro programa y para ver si podemos ya tener acceso a esta ruta luego de ejecutar nuevamente nuestro programa bueno ya no nos va a aparecer esta ventana o la ventana que nos impedía abrir el entorno de trabajo de illustrator en este caso yo voy a irme a archivo nuevo y acá voy a seleccionar por ejemplo como para estar esto de acá y en crear ya que esperar a que nos lleve al entorno de trabajo de este programa para poder realizar los trabajos de diseño bueno tengo acceso a todas las herramientas que están disponibles dentro de este programa muy bien bueno eso es todo lo que quería mostrarles en este nuevo tutorial para el canal en recalcarles que revisen siempre bien la versión con el que están trabajando no yo estoy trabajando con la versión 2022 y este método funciona perfectamente muy bien estamos en un próximo tutorial hasta la próxima